...Solidaria que hace. ¿Cómo andás, Eze? ¿Todo bien? Buen día, buen día a toda la gente de Radio República. Gracias por difundir esto que estamos organizando en conjunto con los chicos que me acompañan, que son Jorge Contreras y Danilo Galán. Decidimos, fue todo muy rápido, muy sobre la marcha. La decisión fue tomada en base a que, hablando con José Carlos, nos dio la posibilidad de contactarnos con gente de allá y de pasar nuestro material, bueno, material que habíamos terminado hace poco tiempo, que llegó allá y, bueno, nos dieron la posibilidad de participar de este festival, que es justamente, como decías vos, el título es Morillo Canta por los Niños, es algo que es solidario. Todo el mundo ad honorem, desde artistas como el Chaqueño Palavecino, como Jorge Rojas, como Galleguillo, como muchos de los artistas que pasaron y artistas de renombre que siguen pasando, digamos, y van a estar presentes el fin de semana, van sin pretender nada, solamente colaborar para que los chicos puedan llegar a tener todo eso que la gente le va a acercar, que tiene que ver con alimentos no perecederos, con calzado, con ropa, y por sobre todas las cosas con agua, ellos necesitan mucho de agua, de que le puedan colaborar con eso. Entonces, bueno, nosotros desde morteros y por una cuestión de transporte, de lugar, de un montón de cosas, decidimos juntar agua para que la gente pueda colaborar acercándola al Centro Cultural y como para que nos ayude, siendo que nosotros vamos a participar en la noche del sábado de este festival, cantando con el grupo y bueno, y acercando esa ayuda que vamos a hacer toda una seguidilla de fotos y demás, para ser lo más transparente posible y que la gente vea que realmente llega a buenas manos y seguramente, bueno, van a estar la gente del lugar muy agradecidas. Nosotros no pretendemos nada, lo estábamos charlando afuera de la grabación, digamos, no pretendemos nada, pero lo que sí por ahí estamos buscando es la colaboración de la gente con combustible, para poder llegarnos al lugar, siendo que tenemos 5 tanques de combustible, digamos, para poder ir y venir, así que es solamente eso. Ya tenemos colaboración de algunas empresas y la municipalidad por sobre todas las cosas que nos da la posibilidad del lugar para poder concentrar toda la recaudación del agua y bueno, también nos colaboró con combustible para poder viajar. Así que, más que agradecidos y un orgullo poder estar presentándonos en ese festival, siendo que vamos a ser el único medio de mortero y de la región por lejos. Bien, me decía Pito que el tema del agua es tan importante, porque bueno, la gente que vive allí en ese lugar, en ese sector, tiene que hacer kilómetros y kilómetros como para conseguir agua, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Eso es la prioridad que tenemos hoy por hoy, así que, bueno, a toda la gente que quiera colaborar, nos preguntaban de hecho si podía ser agua que tenían en la casa, agua corriente y demás, no. Tratamos de llevar agua envasada, así que, bueno, agua mineral embotellada o algún bidón, pero sí o sí que sea envasado, digamos, que esté sellado, eso es lo que necesitamos poder llevar. Pero ya tenemos muchísima gente que va colaborando y, bueno, aprovechamos para comentarle a todos los que quieran colaborar de acercar esas donaciones de agua al Centro Cultural. Bien, es un evento que los artistas van de corazón. Me decía que hay artistas destacados y, bueno, va a estar allí con ellos también. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, vamos a compartir un lindo momento. Esto tiene que ver justamente con todos los chicos de la zona. Estamos hablando del Chaco Salteño y de que hay muchísimas cosas que son prioridades o que ponen en prioridad. Ellos ya están acostumbrados en la zona. Nosotros también estamos acostumbrados a tener, decirte, quise yo, mucha cantidad de agua para una escasez que ellos tienen y que nosotros no la vemos. Muchas veces la desperdiciamos. Tal cual, tal cual. Así es. Bien. La gente, bueno, puede colaborar con agua. ¿Con otra cosa que pueda colaborar? Sí, estamos viendo, como te decía, el tema de la colaboración para que puedan sumarse con combustible. Pero, bueno, en caso de que quieran colaborar, quise yo, para que nosotros podamos concretar el viaje, lo pueden hacer. No pretendemos esto. Nosotros vamos a colaborar de corazón. Y, bueno, a priori lo que estamos necesitando es justamente eso. El combustible para poder ir y venir. Y, bueno, y el tema del agua, que nos colaboran con eso. Bien. ¿Se tienen que contactar directamente con ustedes? Número mío, no hay ningún problema. Es 3562-67-1850. Y, bueno, y si no, con la gente del Centro Cultural. Luciana Lizardo está también con toda esta movida. Así que con ellos también lo pueden hacer. Bien. ¿Algo más que quiera compartir? Nada más. Y, bueno, agradecerle a toda la gente si se pueden sumar. Es una movida solidaria. Espero que el día de mañana podamos llegar a llevar a cabo algo así aquí en Mortero. Muchas gracias. No, por favor. ¡Gracias!